Para tener una buena cabeza y montarla hay que tener una buena textura, la textura se trabaja y aparte la genética hace mucho Yo utilizo este tipo de polvos que me van muy bien para montar la cabeza, además blanquean y luego esta laca Y vamos a empezar a crepar Cogemos mechón por mechón y vamos crepando la cabeza Ahora lo dejamos que se tumbe y ya no hace falta que levante la cabeza tanto